Música Estudiantes de la licenciatura en Derecho de la Unidad Regional Sur Campus Navajoa de la Universidad de Sonora realizan el servicio social en el Centro de Readaptación Social Cerezo de Navajoa con el proyecto Reforzamiento a la Sensibilización Educativa Entre otras actividades, los estudiantes ofrecen asesoría a los internos en áreas educativas rezagadas asesoría jurídica en materia civil y familiar realizan trámites para corrección de actas de nacimiento, de matrimonio y para la obtención de la CUR El Diz Navajoa, que preside Luisa Fernández Zaragoza de Morales llevó a cabo una gran jornada comunitaria en Guadalupe de Juárez perteneciente a la Comisaría de Fundición donde entregó apoyos y beneficios para personas de escasos recursos Más de 200 vecinos se reunieron en dicha comunidad para recibir de manos de la esposa del alcalde José Arturo Morales Ruiz dos sillas de ruedas, cursos para la elaboración de chorizo sanclas decoradas, entre otros apoyos Académicos del Campus Navajoa de la Unidad Regional Sur de la Universidad de Sonora participaron en el curso Seguimiento de trayectorias escolares y su utilización en la prevención del riesgo académico Enfoques y experiencias para la unizón impartido por Roberto Leonardo Sánchez Medina de la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior Ciudad Obregón La propuesta de construir más locales arriba del Mercajeme para acomodar a los ambulantes no es factible debido a que esta es una propiedad en condominio por lo que sería de mayor éxito que se buscara un área en otro lugar afirmó José Esparza Garibay Por otra parte expuso que es positivo que la dirigencia de la Cámara de Comercio Servicios y Turismo de Ciudad Obregón esté preocupada ahora por implementar nuevas estrategias para todos los socios de este organismo empresarial como debe ser y no solo para unos Sucesos Sonora y Cadena punto com Ahora los sonorenses más y mejor informados